Ya en los últimos días del salón, el próximo domingo es el cierre, después de tres meses y medio de contar con lo que es tal vez la muestra más grande y más representativa de la escena del arte entrerriano. En este caso lo que vamos a hacer por primera vez es un cierre del salón anual, contando con los ganadores de los premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos, que son los premios por los cuales estas obras de arte ingresan al patrimonio artístico de todos los entrerrianos, en una especie de conversatorio, lo llamamos una especie de encuentro mano a mano entre el público y los artistas ganadores justamente para provocar, para generar este espacio de diálogo, un espacio de encuentro donde el artista y los y las artistas puedan tener un contacto directo con el público. Previamente como una etapa preparatoria lo que hicimos fue, durante estos tres meses que duró el salón, compilar una serie de comentarios, de preguntas, de inquietudes de los visitantes que podían escribirlas y dejarlas sobre uno de los muros de las salas de exhibición y de ese modo, junto con el equipo de educación e investigación del museo, armar esta especie de encuentro que es la primera vez que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.